Buenos días, bienvenidos al museo. Bueno, continuamos con estas actuaciones musicales que hemos programado para este otoño, que, como no puede ser de otra manera, a nosotros nos gusta contextualizar con alguna circunstancia relacionada con el museo. Hoy, como saben, es el Día Internacional del Músico, se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, y nos ha parecido que una fecha tan señalada en el calendario, tan señalada musicalmente, era una buena oportunidad para recordar el importante papel que los museos históricos como el nuestro desempeñamos en la conservación de una parte tan importante del patrimonio histórico como es el patrimonio musical y, concretamente, dentro de él, los propios instrumentos musicales. El Museo de Ávila, como saben, tiene una importante colección de instrumentos históricos. El más antiguo de ellos, fechado en 1703, que es una arpa barroca de doble orden, construida por Pera Elías en Barcelona. También, con fecha y con firma de autor, tenemos la guitarra de Mateo Benediz, construida en Cádiz en 1851, que presentamos el año pasado. Y, bueno, junto a estos instrumentos, digamos, de carácter curto o académico, tenemos también una importante muestra de instrumentos populares, la mayoría del siglo XIX, y que, bueno, que también tienen un valor etnográfico. Y, bueno, pues, a esto es a lo que queremos dedicar este concierto, a reivindicar ese papel que los museos desempeñamos en la custodia y conservación de la parte material del patrimonio musical. Bueno, he mencionado la guitarra de Mateo Benediz, que, como digo, presentamos el año pasado, presentamos con motivo de los actos que hicimos en el Día Internacional de los Museos y lo presentamos con una pequeña exposición y, sobre todo, con una conferencia que corrió a cargo, precisamente, del músico que está hoy con nosotros, que es Roberto Morón, que nos hizo una conferencia sobre la historia de la guitarra. Bueno, Roberto Morón es guitarrista, es profesor del Conservatorio Padre Soler, de San Lorenzo del Escorial, tienen en el folleto que les hemos dado una semblanza biográfica suya, folleto que les tengo que pedir que no compartan y que se lleven consigo a su casa. Y, bueno, pues, como ven en él, pues, Roberto tiene ya una amplia y consolidada trayectoria como intérprete. Ha grabado varios discos, ha trabajado con importantes compositores contemporáneos y, bueno, pues, en esa conferencia él también tuvo la gentileza. Él se trajo la guitarra, no estaba hablado, no estaba colaborado con él, él se trajo la guitarra y, bueno, pues, al finalizar la conferencia nos obsequió con unas piezas, ¿no?, para ilustrar musicalmente lo que nos había comentado. Evidentemente cayó en la trampa, porque nadie puede hacer eso en el museo sin volver a completar lo que empezó. Así que, bueno, pues, está hoy, afortunadamente, con nosotros de nuevo. Vamos a poder disfrutar de él y de su música en un concierto completo y un concierto que, bueno, que su contenido es música para guitarra de los siglos XIX y XX. Vamos a comenzar ya, pero les tengo que pedir, una vez más, que tenemos que mantener las medidas de seguridad debido a la COVID-19. Entonces, por favor, no muevan las sillas de su sitio y, luego, pues, al finalizar, ya saben que tendremos que abandonar ordenadamente la sala, comenzando por las filas traseras. Pues, nada más, que disfruten del concierto y, pues, con ustedes, Roberto Morón. Gracias. 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 Buenos días. Gracias por asistir, más que nada dentro de estas condiciones en las que estamos ahora viviendo y conviviendo. Entonces, agradecer especialmente que hayan acudido a este recital. También agradecer al Museo de Ávila y a Javier por la organización y el querer que las cosas sigan adelante. Y, bueno, pues he empezado con una pieza propia del siglo XIX, de guitarra del siglo XIX, de Dionisio Aguado. Ahora voy a tocar otra de otro compositor también mayúsculo en aquel periodo que es Fernando Sor. Ambos son los más importantes exponentes en España en la música de guitarra o en la guitarra de ese periodo del siglo XIX y no solamente en España. Y es tal su importancia que incluso hoy en día en los conservatorios, en los estudios tanto de uno como del otro, son los textos didácticos por excelencia. Y es que en aquel periodo, digamos que asentaron todas las bases técnicas de lo que es la guitarra tal y como hoy la conocemos y tal y como hoy se toca. Entonces, ahora, a continuación, otra pieza también de índole virtuosístico, en este caso de Fernando Sor, el gran solo. Gracias. 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 Bueno, pues, ahora, digamos, en el enlace entre el siglo XIX y el siglo XX, como habéis visto, en todas estas dos piezas del siglo XIX, ya se ve todo lo que es arpegios, ligados, toda la técnica, ¿no?, que ya actualmente es la que es, ¿no?, ya hay las bases que se han ido desarrollando, pero esas son, como digo, el punto inicial, el punto inicial, ¿no?, que también es verdad que una guitarra en aquel periodo era más, un poco más reducida en sus formas, similar o igual, digamos, no similar, sino igual a la que está expuesta en el Museo de Cádiz de 1851. Y, entonces, ya pasamos al siguiente paso en el siglo XIX, que es finales ya del siglo XIX, especialmente en la figura de Francisco Tárrega. Tárrega recoge toda la herencia de Soria Aguado y luego él dará sus propias aportaciones que, digamos, llevarán o conducirán ya la guitarra al siglo XX. El propio instrumento organológicamente también sufre una evolución y es que ya esto estará junto a la figura de Antonio de Torres, del guitarrero Antonio de Torres, y es establecer ya el tamaño del ocho, tal y como lo conocemos hoy, el tiro de la guitarra, el tamaño del ocho, tal y como ya lo conocemos. Las seis órdenes o seis cuerdas simples ya las tenemos en Soria Aguado, pero, como digo, el cuerpo de la guitarra era más reducido, y ya con Torres y, en principio, Torres con Julián Arcas, y eso mismo lo hereda ya Francisco Tárrega, pues ya tenemos la guitarra telecomo, la conocemos hoy, ¿no? La guitarra actual, contemporánea. Como digo, para no entretenerme más en cuestiones históricas, ahora viene el recuerdo de Alhambra, una de las piezas más conocidas de Tárrega. Esta pieza está compuesta en lo que llamamos técnica de trémolo. La técnica de trémolo, como su nombre indica, son tres notas repetidas, la misma nota repetida tres veces. Sería con una digitación de anular medio índice, mientras que el pulgar va haciendo los bajos. Entonces, ¿por qué utiliza Tárrega esta técnica en recuerdo de Alhambra? Bueno, en aquel periodo, como digo, de finales del siglo XIX, principios del XX, hay una corriente artística que es el alambrismo. Dentro de esta corriente, Tárrega compone una serie de piezas, como es el capricho árabe, la danza mora o este recuerdo de Alhambra, con estas inspiraciones y sonoridades de Alhambra, con esos giros un poco árabes. Entonces, en recuerdo de Alhambra, si vamos a la Alhambra, uno de los factores fundamentales, no solamente en la Alhambra, sino en toda la arquitectura árabe, es la función del agua. A lo largo de toda la Alhambra, de todos los jardines de la Alhambra, vamos escuchando el rumor de las distintas fuentes que se van uniendo unas con otras. Ese rumor es lo que intenta expresar o evocar Tárrega a través del trémolo. Y es que, si yo cojo la misma nota lento, ahí se ve anular medio índice en el Mi. Tres veces. Cuando ya le doy velocidad y se oye rápido, entonces se oye ese tremolar que evoca esa agua a lo largo de todas las fuentes que rodean o que están incluidas dentro del complejo de Alhambra. Empiezo lento y luego lo vais a ver como al acelerar se va escuchando ese rumor. Esto sería colgar en los bajos, anular medio índice. Pues ese sería el efecto que quiere evocar. Así que ahora, pues recuerdo de Alhambra. 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 Gracias. Pero el piano de Albéniz está muy inspirado por lo que es la sonoridad de la guitarra, con mucha cantidad de arpegios, que es una de las técnicas que en guitarra se hacen básicas y de forma muy continuada. Por lo tanto, las transcripciones que se realizan de la música de Albéniz en guitarra normalmente suenan todas o prácticamente todas muy bien. Me atrevería a decir, en el caso de Asturias, que incluso mucha gente considera que es original para guitarra, aunque no lo es, pero es verdad que quizás incluso suena mejor en guitarra que en piano. Es mucho atrevimiento por mi parte, pero como guitarrista lo digo y un pianista me dirá lo contrario. Nada más, que disfruten de Asturias porque es también una de las piezas más conocidas del repertorio. Hasta la próxima. Amén. 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 Con esta pieza he dado el paso ya al siglo XX, con los preludios de Villalobos. Villalobos fue el compositor brasileño más importante. él mismo tocaba la guitarra y tiene un amplio repertorio escrito para nuestro instrumento. Estos han sido el preludios 1 y 4, pero tiene una serie de cinco preludios, tiene también otra serie de 12 estudios, tiene una suite popular brasileña, Cholos número 1, alguna pieza de música de cámara y sobre todo también tiene un concierto para guitarra y orquesta. Por lo tanto, fue muy prolífico en nuestro instrumento y todas ellas muy relacionadas porque están dedicadas a Andrés Segovia, probablemente la figura o el guitarrista más importante de todo el siglo XX, el que si hemos ido viendo esta evolución entre Soria y Aguado, donde la guitarra en aquel entonces era un instrumento básicamente de salón, ya Tárrega empieza a darle, sobre todo a ampliar un poco el repertorio y ya con miras a que la guitarra sea un instrumento ya más desarrollado, más al estilo de otros instrumentos normales, bueno, normales, quiero decir, piano, violín, violonchelo. Y ya ciertos alumnos de Tárrega empezaron a dar conciertos, el propio Tárrega, ya el panorama guitarrístico se empezó a expandir. Sin duda fue Andrés Segovia el que llevó a su cumbre esa expansión, ese desarrollo. Y a él le debemos que muchos compositores escribieran para guitarra, entre ellos Heitor Villalobos. Hay otro compositor, digamos, también guitarrista, porque la guitarra hasta el siglo XX estaba muy ligada, eso ya lo explicaré ahora posteriormente, pero estaba muy ligada a los compositores guitarristas. Tenían que tocar la guitarra para escribir para el instrumento. Con Villalobos ya se rompe esta, bueno, pues esta inclinación que había, ¿no? Pero hay otro compositor guitarrista también, sobre todo importante en la zona de Sudamérica, aunque también viajó a Europa y dio conciertos por Europa, que es Agustín Barrios Mangoré. Entonces, de él quiero tocar, como figura también muy representativa de lo que ha sido la evolución guitarrística, quiero tocar una pieza que se titula La Catedral, dividida en tres movimientos, inspirada en la música de Bach y que, bueno, creo que sabe captar muy bien toda la sutilidad que la guitarra tiene. La guitarra, si por algo es significativa, no es tanto por el volumen sonoro que tiene el instrumento, que es limitado en relación a otros instrumentos, sino por toda la poesía y toda la cantidad de timbres que podemos sacar a través de ella. Y creo que Barrios Mangoré lo sabe representar muy bien en su música y está especialmente en esta pieza de La Catedral. Gracias. 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 Ahora llegamos a una pieza, el homenaje a Claude Debussy, de Manuel de Falla, que marca probablemente lo que sería el inicio de la guitarra plenamente como instrumento de concierto en el siglo XX. Esta pieza es muy significativa en varios aspectos. Bueno, hacemos un centenario de su publicación, 1920, y estamos en 2020, con lo cual está de aniversario en ese sentido la pieza. Pero, por otro lado, al tratarse de un compositor tan especial y tan importante como Falla y su acercamiento a la guitarra, rompe ya un poco el cliché que había previamente de que solamente eran compositores guitarristas los que escribían para guitarra. Con esta pieza se rompe ya por completo con ese cliché y además presenta el lenguaje guitarrístico a un nivel al que hasta entonces no había alcanzado. De una sutilidad musical y de una profundidad expresiva, pues que hasta entonces era más basada en lo que es una inspiración más popular o folclórica que lo que ya el paso que da esta pieza. Que, como digo, marcará un antes y un después en la historia de la guitarra y en todo el repertorio del siglo XX que seguirá muy inspirado en lo que fue esta pieza de Manuel de Falla. Es su única pieza escrita para guitarra, desgraciadamente. Todo lo demás que se pueda escuchar son transcripciones, pero verdaderamente es una obra maestra. Son apenas tres minutos, pero no sobra una nota y no falta una. Por lo tanto, está completa. La pieza es tal y como es. Bueno, antes de una anécdota sobre esta pieza que quizás es curiosa, ¿no? La pieza comienza con tres notas, fa, mi, fa, que es como el leitmotiv de toda la obra, ¿no? Que luego seguirá desarrollando. Entonces, hay una carta de García Lorca a Manuel de Falla, que ambos vivieron en Granada, y donde Lorca, que era buen pianista y un guitarrista amateur, digamos, le dice a Falla que su madre estaba ya harta de escucharle, practicarle la pieza, porque no salía del primer compás. Claro, el primer compás es todo el rato fa, mi, fa, pues es de suponer que debe ser un poco cansado escuchar todo el día. O sea, las mismas tres notas, ¿no? Es una curiosidad, pero creo que, bueno, pues, en una de las cartas de Lorca se puede leer. Muchas gracias. 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 Joaquín Turina. Gracias. 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 La guitarra como instrumento. La guitarra como instrumento es sobre todo la sutilidad y la poesía que se puede desarrollar a través de su sonido más que lo que es el volumen en sí del instrumento. Gracias. Hablé de Barrios Mangoré como un gran representante en su música de todas esas cualidades, pero quizás el que esa cosa de la miniatura, de la excelencia en cada una de las miniaturas, quizás el precursor fue Tárrega, del que toqué Recuerdo la Alhambra, que tiene muchas piezas breves para guitarra, que digamos que cada una de ellas es como una pequeña joyita donde toda la personalidad del instrumento queda reflejada. Por ello, voy a tocar ahora una pieza muy breve que siempre me gusta tocar en estas pequeñas propinas, que es una lágrima de Tárrega. Es una pieza, en realidad, técnicamente no es compleja, es de la que estudian en los conservatorios, pues no sé, cuando llevan ya como cuatro o cinco años tocando. Por lo tanto, no es de una gran complejidad, pero sí es de una gran sutilidad musical. Entonces, bueno, creo que es un exponente muy significativo esa pequeña lágrima de todo lo que es la guitarra y el potencial expresivo de la guitarra. Tárrega 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video